Radio Plaga, fin La ciencia, la filosofía, el deporte, la música, el humor, la política, la literatura, el cine, la tecnología Un tiempo de radio único con voces diferentes Astiestem En Astiestem nos gusta tratar temas diversos para poder interesar a un número importante de oyentes o de espectadores Así que si no te gusta una intervención, a lo mejor hay suerte y la siguiente es tu tema y te interesa más Por eso, como digo, tenemos variedad de colaboradores y también diversidad de temas Hoy hemos invitado de nuevo, ya en la última intervención de la temporada, a Carlos Navarro Que se dedica a cuestiones informáticas y de programación y todas estas historias modernas Que últimamente nos está sorprendiendo con algunas aplicaciones de esas que podemos instalar en nuestros dispositivos móviles Carlos, ¿qué tal? Buenas Emilio, pues muy bien, mira, aquí esperando que te guste la aplicación que te traigo hoy ¿Cómo va el mundo de la informática? Porque esto es tan rápido que de 15 días en 15 días, bueno, todo se transforma ¿Hay alguna novedad o algún tema que haya destacado en los últimos tiempos? Bueno, no te sabría decir ahora directamente, pero bueno, si como dices, esto cambia muy rápido Y de lo que estemos hablando en esta temporada, si hay una cuarta, pues seguramente será todo muy diferente, ¿no? Y año a año, pues bueno, van cambiando tanto los dispositivos, tanto las aplicaciones y las maneras incluso de programarlas, ¿no? Porque al final te tienes que adaptar un poco a esos dispositivos o a esas herramientas, digamos, ¿no? Que la gente utiliza en el día a día y pues tienen diferentes tipos de pantallas, como os he hablado algunas veces, ¿no? Diferentes tipos de accesorios y entonces, pues bueno, ahí vamos cada día aprendiendo un poco Los que somos un poco más veteranos, yo me acuerdo de aquellos primeros teléfonos, no voy a decir móviles, portátiles Que eran una especie de maletín y yo se lo veía a algunos camioneros, eran los que los utilizaban Una especie de maletín que debía pasar 8 o 10 kilos Sí, sí, llevaba una batería inmensa, ¿no? Bueno, yo ya no los he visto, creo, vamos, o por lo menos Pero sí, sí, pues imaginemos, pues tampoco han pasado tantos años Por eso te quiero decir que la evolución es rápida A lo que estamos ahora, con que sí, sí, quién sabe si dentro de 10 años, pues bueno, seguro que cambiará mucho la cosa Sí, yo tengo una colección de... no los tiro los teléfonos móviles cuando me los cambio Y tengo una especie de exposición de cómo han ido evolucionando los distintos aparatos que he tenido Había, me acuerdo especialmente de uno, un Motorola, que la verdad es que en su momento era un impacto Porque llevaba una tapa y se cerraba, que había bastantes modelos de esos Pero era un aparato que se calentaba, pero hasta extremos increíbles Y como mantuvieras una conversación un poco larga con alguien, la oreja se te quedaba absolutamente roja Sí, sí En fin, y sin embargo ahora, pues bueno, son súper ligeros Sí, bueno, de tamaño tampoco te creas, porque yo recuerdo que los... bueno, como comentas, móviles antiguos y tal Eran bastante más pequeños que uno, lo que pasa que también, pues bueno, lo que podías hacer con esos dispositivos no es ni mucho menos que... Claro, y sobre todo la pantalla, la pantalla no se utilizaba tanto para internet... Exacto, ahora en un móvil o en cualquier dispositivo la pantalla principal es el teclado, es la pantalla, es todo, ¿no? Oye, ¿y a ti qué te parece? Yo creo que no están teniendo demasiado éxito estos modelos que están sacando plegables... Sí, la verdad es que no he visto ninguno, sinceramente, sí que bueno, pues de verlos promocionar y demás Pero no... pues tampoco te sabría decir, la verdad es que al final, yo creo que tampoco no es un invento muy revolucionario, ¿no? Porque al final los móviles plegables ya existían. Lo que pasa que esto es, pues bueno, la ventaja que un poco que juegan También es que al... al trabajar con la pantalla, digamos que la pantalla, que también con algunos dispositivos sin ser plegables También es posible, ¿no? Pero puedes trabajar o abrir varias aplicaciones a la vez Entonces, como puedes trabajar, pues no sé, imagínate, quizás el típico perfil... El típico perfil de usuario, pues puede ser a nivel empresarial, ¿no? Que puedas tener abierto el correo en una de las pantallas y, por ejemplo, en el otro, pues un editor de texto o que estés tomando notas o... Entonces, en esos puntos, pero claro, es un sector muy concreto Para el usuario del día a día, pues bueno... Ahora estamos cerca del circuito de Le Mans Alguno... No sé si hay alguna aplicación de la que nos vas a traer por el sonido que tenemos de fondo No, pero bueno, pues eso, al final, quizás ahora el sector que más puede demandar este tipo de dispositivos sea ese, ¿no? El empresarial, pero bueno, seguramente, pues esto es como todo Al final, si se ponen de moda la gente, seguramente por el hecho de llevar un dispositivo muy diferente a los que estamos acostumbrados Pues pueda tener éxito, sí, sí En realidad, a nivel de programación, supone también un reto Porque también has de adaptar, digamos, tus aplicaciones a esa doble pantalla Claro Para nosotros es faena, como alguien que dice Bueno, eso está bien, ¿no? Pero de la buena, sí, sí, claro Además, estoy viendo que ahora que han hecho las pruebas estas de la EBAU Que la gente que se tira a estudiar ingeniería informática es mucha Es un campo en el que hay mucho trabajo, ¿no? Es un sector, claro, es un sector muy demandado Piensa que al final, hoy en día, pues todo está relacionado con la, digamos, la informática, la tecnología, ¿no? Y al final, eso es un sector que a nivel, supongo, que de demanda laboral, pues tiene mucha salida, ¿no? Entonces, pues la gente, seguramente, pues también apuesta por este tipo de carreras por eso, ¿no? Porque al final, seguramente, pues muchos de los que acabarán, pues tendrán los primeros trabajos Pero seguramente podrán optar más fácilmente que otras, digo yo, ¿eh? Lo hablo desde mi punto de vista, quizás Posterior no lo vea así, pero bueno ¿Están muy requeridos los informáticos, los programadores? Bueno, hoy en día piensa que cualquier empresa Cualquier empresa del sector que sea, ¿eh? No hace falta que sea una empresa tecnológica O sea, cualquier empresa que se dedique Al final tiene un departamento de IT Y allí, pues al final, pues están, ¿no? Los ingenieros informáticos, de sistemas, de gestión De diferentes ámbitos dentro de la informática Que son necesarios, ¿no? Y quizás en grandes empresas, pues se ve más, ¿no? Pero en pequeñas empresas, pues también tienen su pequeño departamento O sus una o dos personas Quiero decir, al final, es un perfil necesario en cualquier tipo de empresa Luego, si vas un poco más allá, pues subcontratarás otras empresas Dedicadas ya a cosas específicas del sector tecnológico, ¿no? Pero, vamos, no te sabría decir una empresa que no tenga Mediana o grande empresa que tenga uno o más Ingenieros informáticos o informáticos en general Por ejemplo, tú estás trabajando en una empresa Que crea aplicaciones, pero que también da servicio A muchas otras pequeñas y medianas empresas La empresa, digamos, está en el sector Nosotros nos contratan otras empresas Pero nos contratan otras empresas Que, generalmente, nosotros hablamos con los informáticos de esa empresa, ¿no? O de esa multinacional O que, al final, tienen sus departamentos Y es con ellos, realmente, con quien interactúas Evidentemente, habrá un paso previo, ¿no? Con nivel directivo, lo que sea Y luego, en pequeña empresa, también te lo encuentras Porque, aunque sea pequeña empresa, pues generalmente, lo que te digo Pues tienen, pues un perfil informático O alguien que quizás no es informático Pero, bueno, pues tiene ciertas habilidades en el área, ¿no? Porque, al final, es que, si lo pensamos En cualquier empresa hay ordenadores Hay servidores Hay teléfonos móviles O sea, hay tecnología, ¿no? Y, entonces, eso requiere... Hay presencia en internet, en las redes Exacto, tienes una página web Tienes una página web, tienes un... Etcétera, ¿no? Tienes aplicaciones para la gestión Para comerciales Para cualquier tipo de acción, ¿no? Que tenga que hacer esa empresa Entonces, al final Si no los tienes contratados en la empresa Vas a contratar una empresa que te dé ese soporte ¿Y qué te iba a decir? Por ejemplo, en una zona como el Bajo Cinca Por ejemplo, las páginas web ¿Son comunes las empresas? ¿Ya se han metido de lleno? Sí, hoy en día, yo creo que no... Hombre, a ver, es como todo Pero yo creo que cualquier... Es que, al final, tener presencia en internet Es relativamente barato Porque, al final, incluso... Bueno, aquí me voy a tirar piedras al tejado Pero podrías... Podrías hacerte tu propia web gratuitamente Gratuitamente, o sea, sin gastarte un duro Evidentemente, te lo tienes que hacer tú Tienes que tener ciertos conocimientos Pero bueno, hoy en día Programar una página web Muchas empresas ya de... Que te ofrecen tu dominio, ¿no? El dominio, al final, es el nombre que identifica Que te identifica en internet, ¿no? El nombre de tu empresa, el punto com, ¿no? Por decirlo así O el punto es Te ofrecen ese dominio Y ya te ofrecen gestores Que realmente tú no tienes que programar nada En realidad, nosotros también nos aprovechamos de eso, ¿no? Muchas veces, claro, un cliente, una página web Esto es como un coche Tú puedes decir, la página web me cuesta uno O me cuesta cien Entonces, claro, pues dependiendo del tipo de empresa Dependiendo lo que quiera Pues buscará un producto u otro, ¿no? Pero ese producto que vale uno Que te lo puedes gestionar tú Al final, con pocos conocimientos Ya no de informática Sino más de trabajar con el gestor Que se llama, ¿no? El gestor web Te dan las herramientas Para crearte tu propia página web Y eso al final Entre comillas Tiene un coste muy, muy bajo, ¿no? Entonces, hoy en día Diría que ninguna empresa Más o menos sería No tiene su propia página web La podrá tener más elaborada Menos elaborada Una simple pantalla Con el contacto Y el logotipo Y demás Pero básicamente es que... Claro, luego te puedes complicar la vida Lo que quieras Claro, claro Luego tú puedes saber La actualizarla Para que quieran vender sus productos A través de la web Pues eso ya es otra historia Pero si, por ejemplo Una web básica de... De presencia en internet, ¿no? Pues el típico quiénes somos El contacta El que ofrecemos Pues eso es algo Que es relativamente económico, ¿no? Para una empresa Y le da... Por lo que le da Porque al final Te abre una ventana A través de internet A la que puede acceder cualquier persona Y conocerte a través de... De... De esa web, ¿no? Alá, pues vamos a aprovechar Para hacer propaganda De hastiesten.com Que es la página web del programa En el que colgamos todos los audios de los programas Y luego también Los vídeos de las distintas intervenciones De nuestro nutrido grupo de colaboradores Bueno, Carlos, al tema Venga A ver, ¿qué aplicación nos traes hoy? Bueno, hoy como ya me dijiste Que era final de temporada Exacto Pensé, oye, pues qué mejor aplicación Que traerte Que una aplicación para hacer la maleta Hombre, bien Entonces... Para irnos de vacaciones Correcto Entonces, hoy te he traído una aplicación Que se llama Packpoint ¿Vale? Esta aplicación Lo que te permite De alguna forma A partir de unos datos Que tú introduces Es... Bueno, él te ofrece O te prepara Una serie de artículos Para poner en tu maleta Y además, pues te ayuda A tener esa lista Y tú ir gestionándola Tal como la vas haciendo Entonces, pues bueno Eh... Aquí al final Cuando entramos en la aplicación Lo primero que le vamos a decir es ¿A dónde vamos? ¿Vale? Entonces él te da una opción Para poner tu destino Y a partir de este destino Lo primero que nos va a... Bueno, evidentemente No va a pedir el destino Nos va a pedir las fechas ¿Vale? Vamos a decir una fecha de inicio Y los días que vamos a estar de vacaciones A partir de ahí La última selección sería Si es un viaje de negocios O es un viaje de placer ¿Vale? Porque evidentemente La maleta varía Según el objetivo del viaje Eh... Entonces, pues eso Nos seleccionaremos esto Y en el momento que... Que le damos a... A seleccionar actividades ¿Vale? Él nos va... Nos va a ofrecer Voy a hacer aquí una prueba Para tenerlo Él nos va a ofrecer Una serie de actividades Como por ejemplo Las que vamos a realizar ahí Durante nuestro viaje Porque evidentemente Según las actividades Que vayamos a hacer Pues él te va a ofrecer Unos artículos en tu maleta U otros Entonces, pues bueno Aquí entra Algunas de las actividades que hay Por ejemplo Pues nadar Si vamos con un bebé Si vamos a hacer senderismo Si vamos a ir en bici Vamos a ir a la playa Bueno, hay una serie de... De actividades Que las vamos a ir seleccionando ¿Vale? Y en el momento que ya las seleccionamos Lo que vamos a hacer es Empezar a... A crear... Bueno, a crear nuestra lista de... De artículos Y eso... Lo primero que va a hacer Va a ser conectarse con el destino Comprobar el tiempo que va a hacer Eso es importante Parece que no Pero... Esto está bien Es importante Y... Y entonces a partir de ahí Él te va a ofrecer unos artículos ¿Vale? Están categorizados un poco Por esas actividades Que hemos seleccionado previamente Y aquí pues no sé Voy a nombrar algún ejemplo De los que me ha ofrecido aquí Aquí he puesto pues bueno Un viaje a Madrid ¿Vale? En principio aquí pues a nivel de artículos de tocador Es cierto que algunos artículos pues bueno Son un poco... Ahí va a gusto de cada uno Pero bueno, aquí por ejemplo Pues me... Me recomienda... Pues llevarme hilo dental Llevarme colonia Cortabuñas Eh... Por ejemplo pues... Gel de afeitar Cuchillas Etcétera Esto sería un poco la... La sección de artículos de tocador Que dice aquí Sí Por ejemplo pues... He puesto yo por ejemplo Que íbamos a nadar Pues me va a decir Que ponga el bañador Que ponga gafas de nadar Sandalias Entonces aquí también Podemos quitar estos artículos ¿Vale? Si... Si los deslizamos hacia la izquierda Estos podemos eliminar artículos O podemos añadir alguno Que él no nos ha ofrecido ¿Vale? Básicamente vamos a generar esa lista A partir de ahí por ejemplo En el caso de ropa interior Calcetines cortos Camisetas Aquí ya nos ofrece Según los días que vamos a estar Nos ofrece un número de... Y el tiempo que va a hacer en el destino Sí... Un número determinado de... De artículos Por ejemplo pues ropa interior Si has puesto 10 días Aquí pues por ejemplo pone 10 O pueden ser más Ahí tú también lo puedes modificar ¿Vale? Un poco... Entre lo que él te ofrece Y lo que tú consideras Puedes crearte aquí una... Una lista ¿No? De artículos para tu maleta Y a partir de ahí Lo que tenemos es la lista Y podemos ir tal como lo vamos rellenando Pues ahí... Bueno... Veremos aquí a la izquierda un circulito Que lo vamos marcando Y esto ya lo he puesto Y este te dice que ya lo tienes Luego te va saliendo abajo Como que ya lo tienes incluido en la maleta De esta forma pues cuando ya tienes la maleta preparada Y te miras la lista Y dices lo tengo todo aquí Pues estupendo Luego aparte también vamos a poder compartir esta lista Si nos interesa enviársela por correo Imaginemos que nos vamos de viaje con un amigo Y oye te envío la lista que he preparado yo Que creo que es lo que nos tenemos que llevar Se la puedes compartir a través de correo Whatsapp ¿Vale? Te... te genera el... A partir de todo lo que has seleccionado Te genera la lista Y te pone a modo de texto el... El... La... La lista Si que es verdad Que esta aplicación Tiene una versión de pago ¿Vale? Son creo que unos 3€ O sea si realmente La versión gratuita La consideramos Que es útil Pues bueno pagar 3€ Yo creo que tampoco no es Nada descabellado Y eso aparte pues te permite hacer Algunas opciones más De personalizar Esa maleta Con algunos artículos O los viajes Bueno te da unas funciones añadidas Que... Que después bueno pues puedes utilizar Y que le dan un poco más de funcionalidad A la... A la aplicación Y... Bueno y... Esta es la... La aplicación que te traigo hoy Pues aprovechando que vamos a hacer las maletas en breve Exacto nos vamos a ir de vacaciones Pues... Pues... Esto antes se hacía a mano ¿no? Cogías un papelito Si... Si... Pero bueno está bien esto de que... Te diga pues mira va a hacerte el tiempo Esto ya es una... Si es un punto a favor Que generalmente lo miras ¿no? Porque normalmente antes de hacer la maleta Pues seguro que todos lo... Lo miramos Quizás también es algo para gente muy meticulosa ¿no? Hay gente que quizás somos más... Bueno pues ya... Ya lo miraremos Y hay otros rebajos con la bolsa de mano Y yo si me hace falta algo ya lo compraré en el destino ¿no? Exacto Exacto Muy bien Entonces pues bueno... Me ha parecido bastante interesante y... Y por eso... Por cierto... ¿Ya te la estás preparando para julio o agosto? A finales de julio... A finales de... Junio perdón... Pero no, todavía no... Voy a aprovechar que... Que... Muy bien... Para hacerlo... Recordemos... ¿Cómo se llama? Packpoint se llama la aplicación... Muy bien... Está tanto para... Para... Bueno... En... Android... En Android y... Para Apple... Sí... Muy bien... Pues oye... Muchas gracias... Y sobre todo... No te olvides la toalla... Cuando vayas a la playa... Con esta ya no hay excusa para olvidarnos de nada... Luego ya si... Si nos olvidamos será porque ya no lo pusimos... O porque no nos la ofreció... Que eso... Muy bien Carlos... Pues nada... Feliz verano... Buenas vacaciones... Igualmente... Y a ver qué pasa el año que viene... Perfecto... Aquí estaremos si nos necesitas... Ya lo sabes... En AstiSTEM... Los oyentes hablan... Envíanos tus críticas y comentarios... En AstiSTEM.com AstiSTEM... Hasta aquí el programa de hoy... Con las intervenciones de Antonio Badía... Bea Fernández... Y Carlos Navarro... Recuerda que puedes escuchar AstiSTEM... Y ver los vídeos de las diversas intervenciones... Siempre que quieras... A través de nuestra página web... AstiSTEM.com Volvemos en siete días... La próxima semana... Con un nuevo episodio del programa... Hasta entonces... Sed felices... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Sintonía original de Antonio Rubio. Control de sonido Pablo Piquer. Astiesten es una producción de Emilio Rubio para las emisoras municipales de la comarca del Bajo Baistinca, en Vallebar y Fraga. Digital Fraga TV y emisora Fraga 104.9 de Fraga en Argentina. Sintonía original de la comarca del Bajo Baistinca.